Vale, pues creo que ya lo tenemos todos La respuesta correcta es El Atlántico A ver las respuestas ¡Ari! ¡No, Ari! ¡Abril! ¡No, Ari! ¡Casi, casi, casi! ¡No! ¡No, Ari! ¡Abril! ¡No, Ari! ¡No, Ari! ¡Ya, Dios mío! La Antártida, pero... ¿Te acuerdas de la pregunta de antes? ¿Qué es la Antártida, Ari? ¿Es un desierto? Sí Pero eso no... No, Ari, no estaba en el Atlántico Lo siento muchísimo, pero ahora sí que sí Ya no tienes ninguna pregunta de recuperación ¡No, Ari! ¡Adiós! ¡April! ¡Obera! ¡Adiós! ¡Adiós!